Concesionarios de taxi en Salamanca se encuentran en total indefensión ante la inseguridad que existe en el municipio, a tal grado que las extorsiones que han sufrido han causado el éxodo de varias familias. En este sentido, Antonio Lanusa Ruiz, representante de taxi ejecutivo, mencionó que al igual que el comercio salmantino, los concesionarios han sido víctimas de extorsión. El representante transportista detalló que en lo que va de este 2024, al menos 100 concesionarios han recibido llamadas de extorsión, de los cuales el 50% ha pagado montos que van desde los 10 mil pesos hasta los 300 mil pesos. Si fueron denunciados, nunca han sido esclarecidos, pero sí ha habido parte que la autoridad sabe de todo esto. Mira, todas las demandas se quedan por ahí, no sé si inhabilitadas o en proceso, pero no hemos tenido respuesta alguna sobre alguna investigación o una terminación feliz para favor del taxista. Por otro lado, Antonio Lanusa mencionó que durante los fines de semana se registran por lo menos dos asaltos y cuando disminuye esta incidencia es cuando los taxistas dejan de prestar este servicio. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. Gracias. Gracias.